¡Muy bien! ¡Pasa mi mamá! ¡Pasa! ¡Pasa mi mamá! ¡Pasa Ale! ¡Súper rápido! ¡Pasa eso! ¡Pones a las palpitas mamita! ¡Ahí está! ¡Pasa Ale! ¡Pones no! ¡Pasa el estilo! ¡Cuidado mi amor! ¡Pasa! ¡Pasa Ale! ¡Pasa mi amor! ¡Pasa! 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 ¡Pasa ¡Vamos! 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 ¡Que se cierre el túnel! ¡Corremos rápido! ¡Que se cierre! ¡Que se cierre! ¡Adiós!